En estas fiestas de fin de año, las empresas privadas realizan actividades para los niños o callalinos. En esta oportunidad, la empresa Alejandrina, que distribuye arroz y aceite con la marca del mismo nombre, realizó una chocolatada para los niños del asentamiento humano Casa Granja El Bosque, en el distrito de Manantay. Hasta el lugar se trasladó todo el personal, llevando regalos y un show infantil. Con esto, dieron un momento de alegría a los niños y padres presentes, quienes se divirtieron con el show de Yumika. Y de las manos, arriba. Cantamos fuerte. Mover, totó, mover, totó, mover, totó. Abajo, abajo. Gánale, 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 gánale. No sigo en esa tierra, que era mejor el bosque, buscaba una parte de mi su cola. No sigo en esa tierra, que era mejor el bosque, buscaba una parte de mi cola. No sigo en esa tierra, que era mejor el bosque, buscaba una parte de mi cola. La administradora de la empresa Alejandrina en Pucalpa realizó la invitación a todos sus clientes acudir el 30 de diciembre al último sorteo del 2023, donde se estará sorteando, entre todos sus clientes, un televisor y un refrigerador. Les invito a todos, el día 30 de diciembre es el sorteo de fin de año en Serafín Filomeno, la misma empresa, 240. Están invitados al presencial. Alejandrina siempre comprometida con las amas de casa en brindarles un producto de calidad. Que la pasen una feliz Navidad en unión de su familia y que siempre reine la paz y el amor. Y Alejandrina siempre presente con ustedes.